Hola a todos y sean bienvenidos a la materia del sistema neuroendócrino. En la clase de hoy vamos a dar un conocimiento general sobre las hormonas y las glándulas. Lo que hay que tener en cuenta es que el sistema endócrino está conformado por neuronas y glándulas, las cuales producen y secretan sustancias denominadas hormonas. Dichas hormonas son sustancias químicas producidas en el cuerpo que regulan la actividad de las células y los órganos. Las hormonas cumplen diversas funciones, ya sea regular el crecimiento del cuerpo, el metabolismo, se hace procesos físicos y químicos del cuerpo, y el desarrollo y la función sexual. Las hormonas se liberan en el torrente sanguíneo y pueden afectar uno o varios órganos en todo el cuerpo. Para llevar a cabo las funciones ya mencionadas, las hormonas transfieren información de un conjunto de células a otro para coordinar las funciones de las diferentes partes del cuerpo. Las principales glándulas del sistema endócrino son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, las glándulas suprarrenales, el cuerpo pineal y los órganos reproductores. El páncreas también es parte de este sistema. Tiene un papel en la producción de hormonas y también en la digestión. Las glándulas pueden ser de dos tipos. Las glándulas exócrinas, las cuales segregan sus productos mediante conductos, por ejemplo las glándulas digestivas, sudoríparas y mamarias, y las glándulas endócrinas, las cuales segregan las hormonas en la sangre y llegan a actuar sobre órganos o tejidos diana.